Este es el bloque que más esperabas, este es el bloque de los fichines, el bloque de nuestro amigo Andy, el bloque de los gamers y hoy con algo imparable, juegos retro, no hablo más, mírenlo. Hola, ¿qué tal amigos de Zoom TV? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Otro sábado más, otro sábado de cuarentena, ya creo que vamos por un número 60 y pico ya de cuarentena, ya no sé por qué de un número vamos. Así que bueno, en este sábado les traigo un especial retro, un especial de juegos, esos juegos retro que jugabas cuando eras chico, de Family, bueno tenías un montón, tenías el Family, Atari, Nintendo 64, pero este sábado, puntualmente este sábado, voy a hacer un especial de los juegos de Family Game. Esa consola traía, eran juegos con cartucho y tenía un accesorio que aparte del control, tenía un accesorio que era una pistola láser. Bueno, hablando un poco de esa consola, que yo también lo hablo igualmente, síganme en las redes sociales, en andyr-92 de Instagram y andres.rodriguez en Facebook. Síganme en mis redes sociales porque estoy haciendo un programa de podcast que ahí hablo más de solamente, no solo de videojuegos, sino de historias de las consolas, historia de Nintendo, historia de Microsoft, de Windows, hablo de un montón, tenemos un montón de programas con un amigo, Manuel se llama, este, que hablamos un montón de cosas, así que lo pueden seguir a él, sino en Spotify como Mega Chapo Transmisión, así se llama el programa, Mega Chapo Transmisión, y ahí va a tener todos los programas que yo hago con él, que hablo de un montón de cosas acerca de los videojuegos y de las consolas. Bueno, volviendo ahora al tema del Family, así no, 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 no hago un, como se dice, un desperdicio, digamos, no lo, no, no lo mareo mucho. Este, quería contarle de la, de la consola, de los juegos que traje, traje 6 juegos, 7, perdón, de 100 que hay, porque hay más de 150 juegos, pero en este caso traje 6 puntualmente, que era lo más jugado de esa época. Voy con el primero, que es el Mario Bros, que bueno, Mario es el ego de Nintendo, es la mascota, lo más grande que tiene. Mario con Luigi, pero en este caso voy a hablar de Mario, que se trataba de, ibas con bastantes escenarios, ibas, tenías que ir saltando y rompiendo unos cubos que te daban monedas, también tenías enemigos, e ibas por varios escenarios. El primer escenario era por tierra, tenías que ir matando a unos, como se dice, a unos honguitos que iba caminando, los tenías que ir matando de forma saltando, saltando. También tenías un, como se dice, en un caño, en un caño te aparecía una planta carnívora, y tenías que saltar a la planta, si no te mordías, salía del caño subterráneo y te mordía. Después tenías una tortuga, que si te tocaba la tortuga perdía, pero si vos saltabas a la tortuga, la matabas y el caparazón mataba a los demás enemigos. Y después tenías otro escenario que vos, por una tubería de color verde, bajabas y tenías los escenarios de subterráneo. Y arriba también tenías otros escenarios. Cuando vos terminás el escenario, llegabas a una banderita, que la tocabas, subía la banderita con la cara de la princesa. Ahí tenía dos escenarios más para llegar hasta Bouncer. Bouncer era el enemigo de Mario, era el dragón que capturó a la princesa y vos la tenías que salvar. Después hay otro juego, bueno, ese era el que tenías que matar al dragón para salvar a la princesa y ahí terminabas el juego. Pero después lo podías volver a empezar porque se te quedaban los puntos guardados y podías ir superándote cada vez más. Empezabas de vuelta la partida y podías ir subiendo, como se dice, de puntos. Si anotás el nombre de una tablita y te iba apareciendo en la tablita y vos podías volver a jugar la partida para superar el récord que tenías anteriormente. Bueno, después traigo otro juego que se llama Duke Hunt, que es un juego de unos patos. Tenías un perro que molestaba a unos patos y vos con la pistola láser que tenías que comprar a parte de la consola. Este es un juego, bueno, como yo ya mencioné anteriormente, venía en cartucho el juego. Todos los juegos vienen en cartucho en realidad. Pero bueno, les digo por el tema del formato que traía esos juegos antes. Tenías que matar a unos patos con la pistola láser. Ese juego estaba bastante bueno porque vos matabas los patos y te subía los puntos. Y cuando matabas a los patos vos tenés que después enfrentarte al perro, que era lo más difícil. Me acuerdo que yo con mi primo lo hemos jugado y había un truco para eso. Que era elevar al máximo el nivel de la iluminación de la pantalla. O sea, vos el brillo lo subías y la pistola láser detectaba que había más brillo y matabas automáticamente a todos los patos. No importa a dónde apunte, siempre ibas a matar a los patos. Ese truco estaba bueno. Sí, me acuerdo que pasábamos horas jugando. Y en ese tiempo también tenías un récord que lo podías ir superando. Volvías a jugar y tenías los puntos y vos podías volver a jugar para seguir sumándole puntos a la partida. Son juegos muy buenos porque son cortitos y podías volver a jugar una y otra vez. Eran todos re jugables. Después teníamos el Legend of Zelda. La leyenda de Zelda. Que ese venía con Link. El personaje Link. Otro también emblema de Nintendo. Que tenías que rescatar también a la princesa. Pero ese juego lo que tenía era más de aventura. Te das una espada y te iba apareciendo los enemigos. Y tenías que ir comprando objetos en una tienda. Esos objetos eran vida, eran accesorios, mejoras de arma. Estaba muy bueno. Bueno, ese juego lo que tenía, que marcó una cosa muy importante en Nintendo. Que ese juego era antitrampa. Vos cuando entras a la tienda, tenías la opción de dar vuelta. Empezás a dar vuelta alrededor del vendedor. Y cuando el vendedor se te ponía de frente, digamos. La espalda le daba la puerta, vos ya podías salir. Pero sin gastar dinero, ¿no? No, pero ya en el juego te llamaban ladrón. Ya tu nombre era ladrón. Todo. Y no importa el nombre que te hayas puesto en el juego, siempre ibas a ser ladrón. Era una forma de marrecar por tramposo, digamos, ¿no? Entonces, para cambiar el nombre, tenías que volver a empezar todo el juego de vuelta. O sea, tampoco, y encima te bloqueaba la partida guardada. O sea, no podías guardar más la partida. O sea, tenías que de vuelta empezar y hacer las cosas bien. Es más, si entrabas de vuelta para poder pagarle al chabón, perdón, al hombre, para volver a pagarle al hombre, que entraste a la tienda, el mismo señor que estaba dentro de la tienda te mataba con un rayo. Directamente, te mataba. O sea, y no te guardaba la partida y te has que empezar de vuelta el juego. Así que ese marcó una tendencia a Nintendo por esa trampa que tenía. Estaba bueno ese juego igual. Igual eran juegos cortos, ¿viste? Pero con las curiosidades uno lo va haciendo y va diciendo, bueno, ¿qué pasa acá? Si lo hago, ¿qué consecuencias tengo? Y, bueno, había consecuencias malas y tenías que volver a hacer todo de vuelta. Este, así que, bueno, te digo también el Tetris. El Tetris que es un juego, que es un juegazo el Tetris. Tenías que armar toda una línea con fibras geométricas que iban cayendo. Y tenías que armar toda una línea y te iban dando puntos. Te iban dando puntos, te iban dando puntos. Estaba bastante bueno el Tetris. No soy, yo personalmente no soy muy partidario del Tetris. No es algo que me guste mucho jugarlo. Lo he jugado, pero no tengo la paciencia como para poder armar las líneas como corresponde. Pero es un juego que está bastante bueno porque hay de pensar. Te maneja mucho el tema de pensar de cómo va la ficha. Tenías un cuadrado que tenías que ponerlo justo para que calzara en el mismo lugar. Entonces te desaparecía la línea y te sumaba los puntos. Estaba muy bueno, era muy competitivo también porque podías jugarte a dos. O sea, era un juego totalmente competitivo. Está bueno. Yo particularmente, yo sé más de aventuras. Por eso no soy como muy partidario de ese juego, pero sí entiendo que a la mayoría le gustó y está bueno. Como por ejemplo el Pac-Man también. El Pac-Man era un juegazo donde vos tenías que, tenías tú un camino para comer todo lo que estaba alrededor del mapa. Era como comidita y te perseguían unos fantasmas. Y vos la única forma de que los fantasmas no te persigan, así como en comillas, era comerte unas bolas grandes. Eran unas pelotas grandes. Y ahí los fantasmas se podían en color azul y vos los podías comer a los fantasmas. Y ahí te sumaba puntos también. Pero también podías terminar todo tu recorrido. Pero ese juego, me acuerdo que era infinito. Tiene un montón de mapas, un montón de niveles. Cada vez más complejos. Yo creo que llegué al nivel número 5. Y ahí no lo pude pasar más. Además, ni siquiera te guardaba la partida. Ese juego era... Era... Perdías y volvías a empezar. De vuelta. No, no, no tenía ni punte guardado. Pero estaba bastante bueno el Pac-Man. Yo me acuerdo que lo he jugado y sí. Aparte te das un tiempo para comerte a los fantasmas. Porque después se ponían en blanco y azul. Hasta que... Claro, parpadeaban. Hasta que volvían a la casa. Y tenían... Porque tenían un cuadrón en el centro. Y después volvían a salir de color. Y volvían a perseguirte. O sea, era un juego bastante entretenido. Yo me acuerdo que he pasado horas en el sacobas jugándolo. Pero también salió para Nintendo... Para... Family. Otro juego más que iba... Iba a nombrarles es el... El príncipe de Persia. El príncipe de Persia era... Era un príncipe que tenía que rescatar a una princesa. En un castillo. Y ese juego estaba bueno porque... Bueno, primero eran blanco y negro, ¿no? Pero... Tenías una vida. Entonces para tomar esa vida vos tenías que... ¿Cómo se dice? Con una copa. Una copa que ibas en el camino. Y ibas tomando una copa y ibas rellenándote de la vida. Tenías muchos enemigos y lo matabas todo con una espada. Pero también tenías para saltar, treparte. Tenías una escalera para subir. Estaba... Estaba bastante bueno ese. Yo lo jugué... Empecé en su momento. Que estaba en blanco y negro. Y... Y estaba bastante bueno. La verdad que sí. Era... Era un mapa... No eran a tantos niveles. Pero... Era bastante bueno la mecánica que tenía para la época. Porque... Al subir por la escalera. Treparte. Saltar. Estaba... Estaba bastante bueno, me acuerdo. Era un juego de aventuras. A mí me gustó mucho. Más con lo que vos tenías, este... De cómo se dice... De rellenar la vida, ¿no? Así que bueno. Bueno, esos son los juegos que les traje este sábado. Espero que les haya gustado. Así que bueno. Me puedes ir por acá. Por videos manía. Que... Bueno, acá tengo el graf. Ahí va. El graf. Casi me corto, miren. Miren, casi. Me estoy por cortar los dedos. Listo. Para cerrar, le recomiendo dos series Netflix que están buenas. Se llama The Punisher. Que es una serie que es de un padre de familia que entran a robarle a la casa y matan a la familia. Al padre... Perdón. A la esposa. Y a los dos hijos. El personaje es ex militar, así que van a tener mucha acción. Está muy buena. Son dos temporadas. Iban a filmar la tercera temporada, pero se canceló por la muerte de Stan Lee, lamentablemente. Y otra que le quería mostrar, también recomendar, perdón. Es Iron Fist. Es de un personaje que los padres mueren en un accidente de avión. Él estaba dentro del avión. Y los rescata a unos monjes en el Himalaya. Pasa esto. Y le enseñan a pelear. Le enseñan a hacer toda la cultura monjes. Es porque el Iron Fist es el que iba a proteger el templo. En Colum. Se llama el templo. Y el Iron Fist es un puño. Es un puño que se transforma en un ki. Él tiene que concentrar su poder en el puño. Y el puño se hace como invencible. La película está buena. También tiene dos temporadas. Tiene mucha acción también. Así que le recomiendo esas dos temporadas. Así que, bueno. Bueno, paso de vuelta por acá. Mi graph. Ahí se pueden comunicar conmigo. Mis redes sociales. Y para Biosmania también. Otra vez lo hago. Y ya está. Se pueden comunicar ahí. Le hago presupuesto de PC. Si quedan más su estación de trabajo. O su estación de juegos. Comunican conmigo. Y se le agarro un presupuesto sin cargo. Les recomiendo juegos, series. Si quieren preguntarme. O lo que quieran. Así que, bueno. Bueno, les mando un beso muy grande a todos. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos el sábado que viene con más Zoom TV. Gracias por todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!